El mundo que amé ha desaparecido. Tienes que ayudarme. Ya te ayudé y destruiste mi vida. Es tu último día de vida. ¿Quién eres tú? Es tu último día de vida. Vete a la mierda, hijo de puta. Me están acosando. La vida es un acoso. No me gustan las frases hechas. No doy para más. Soy un hombre masa. Es tu último día de vida. Esta ciudad no es lo que era. Este libro te enseñará a morir. Ya estoy muerto. Me alejé del mundo para conocerlo mejor. Eres un mentiroso. Te alejaste del mundo porque tenías miedo. Es tu último día de vida. Que te jodan. Cuídate de los idus de marzo. Necesito estar cerca de los árboles. Es tu último día de vida. Es tu último día de vida. Voy a matarte, gilipollas. La soledad es inmunda y está sobrevalorada. Creí que el silencio me salvaría. Si pensaste eso, es que eres tonto. El mundo se ha quedado sin niños. Si hubiese sido perro, me habría ahorrado muchos problemas. El mundo que amé ha desaparecido. Lo sabía. Pero es difícil aceptar la realidad. ¡Bes Hafen! ¡Bes Hafen!